Estoy grabando... ¡No hermano! ¡Ya me están disparando! Y muy bien amigos, bienvenidos a un nuevo video de Battlefield 1 En este momento estamos jugando... ¡La vida del señor que tu crees! Ok, acabo de chocar en el avión Muy bien, voy a hacer unas pruebas de sincronización Antes de seguir esto, voy a respawnear en el punto B por acá Para que todo esté bien ¡Chac, chac, chac! ¡Chac, chac, chac! Con eso ya puedo hacer de que estoy sincronizado con el audio de la vida Vamos para allá, estoy grabando esto a 4K, espero que me quede bien Eso es lo que espero, si no, después voy a perder toda la grabación todavía ¡Vamos! ¡No! Y vamos para allá Vamos para acá Mierda, me queda dorado Esto lo estamos jugando el día después de que se transmitió en vivo el tema con Snoop Dogg y la demás gente de Battlefield Pero esto lo vamos a poder subir el día 26 ¡Lo vamos a poder subir el día 26! Porque es la fecha de la vida del señor Jesucristo Cosas que suceden en la vida ¡No, me mataron! ¡Pésimo! O sea que lo que necesito Es buscar la forma de Aún no logro descubrir ¿Cuál es? La... El arma... TR Esta es la misma pero... A ver, vamos a regresar con la diferencia entre la AR y la TR Debería... Debería de ser como... Sniper esta o algo molestivo Como una mira más... ¿Tienes? No, es la misma mira Tiento que es la misma arma O sea, para mí Soy nulo para darme cuenta de las diferencias entre la... Entre todas las armas Me dispara del avión Si no hubiera mañana Conductores y pilotos ¡Eh! ¡Hay un avión arriba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Upa! ¡Vamonos! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! 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 ¡Vamonos! 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 ¡Eso! ¡Restémonos por acá! ¡Vamos a ver el punto! ¡Por favor! ¡Tómale regeneración, Nicolás! Por el amor... ¡A tu otro lado! ¡O regenera en algún momento! ¡Buena! ¡Se demora en regenerar! Pero eso es bueno Igual porque... Hace más realista un poco más la batalla ¿Dónde está el... Rato este? Ok, vamos adentro El tipo quería que nos subieramos su vehículo ¡Vamos nosotros! Si alguien nos mata en este momento Vamos a hacer... Una carne de cañón increíble ¡Ja, ja, ja, ja! No sé dónde mierda nos está yendo este tipo Ah, ahí está Muy bien Me bajo acá Vamos todos dentro de... La vida También el 6... Si no me equivoco O el 6 de julio O algo por el estilo Vamos a poder subir... Eh... Otro mapa Otro tipo de mapa Que es... Dominación También lo vamos a ver hoy día Pero más tarde Así que... No sé... Y no puedo contarles nada Hasta que esa fecha ocurra Así... Así suceden las... Las cosas de... De... De la vida Muy bien... Muy bien... Aparte estoy grabando el audio Separado Del micrófono Espero recordarme Donde diablo De este... De hecho creo que soy una poca persona Que está grabando con audio En este momento Porque estoy grabando desde mi teléfono Ya... Vamos por acá... Vamos a la torreta Porque estamos adentro... A este tipo le gusta llevar gente en su ubiculo No puedo poder... Muerto Simón... Vamos... Este tipo... No sé por qué... No... Ponte la máscara... De gas... A ver hermano... Escóndate... A ver... Eso... Dos más... Una más... Maravilloso... Hicimos cresta el vehículo... Buenísima... Buenísima... ¡Vamos! 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 Escóndate... Aquí... Adentrito... Estamos más bonitos... Más bonitos y gorditos acá adentro... ¡Vámonos! Este tipo está enviando desde allá... No me agrada... Este tipo... Está por acá... Por acá escondido... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira el pobre cuerpo ese! Hombre como... Salió por los aires... Vamos por acá... ¿Qué puntos tenemos? Ya... Ya tengo más o menos aprendido el mapa... Y yo jugando... Como dos días... Aproximadamente esto... Sé que soy manco para jugar Battlefield... Pero bueno... Siempre hago lo posible... Para... ¡No! ¿Quién me mató? El tanque... ¡Argh! De verdad... De verdad... Cuando uno juega contra... Como los tanques... Es... Muy complicado algunas veces... ¿Por qué? Bueno... Los tanques en sí... Deberían ser OP... Pero siento que los tanques son... Demasiado OP... ¡Vamos a...! Deberían ser una buena opción... De encima acá... ¡Oh, güey! ¡Qué güey! ¡Tacó mi tanque! ¡Ah! ¡No! ¡Muerto! ¡Te maté! ¡Te maté! ¡Te maté, Duxo, tía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Respawne en vez de nuevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está bueno! ¡Está buena acá la pelea! ¡Está buena acá la pelea! ¡Vamos, vamos, vamos! Disculpe si no hablo tanto... Aunque no tengo cámara en este momento... Pero... Por temas de... Eh... ...grabación... No... No se puede... ¡Buenísima! ¡Eso! ¡Buenos dos! Ok, se abrite el vehículo... ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos de acá! Digamos que tipo que estaba por acá, que el menos muerto... ¡Ah! ¡Murió! Ah, guau, me están disparando de... No sé dónde tiene... No sé dónde tiene y arriba de la munición... Cuédate... Mantente cerca la munición... Necesito recuperar mi... Número 4... Carguémoslo... Nos quedan dos minutitos de partida... Por favor, carga, carga, carga... Más carga, más carga, más carga... Más buena... Por eso tengo... Ah, por el momento... Muy bien... Número 4... Nos hemos perdido el objetivo... Ok, muerto... ¡No, no, está vivo! ¡Más f***! Me mataron de al lado... Mira desde allá arriba... El rata... Super ratón... Super... Super motoretores de Marte... Vamos a tomar un tanque mientras tanto... Tenemos terminado el objetivo... ¡Estoy para hacer un ataque, señor! Vamos por acá ¿Dónde estás? Corderito Muerto Maravilloso Otro corderito Muerto Reparemos esto Cambiar a T1 Para poder reparar Y ganamos Buena partida Maravillosos chiquillos Nos ponemos en otra edición De Battlefield 1 hermanos Porque tengo que subir esto por partidas Y no en videos largos Ese es el requerimiento que nos han pedido